¡Gracias! 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 ¡Espero! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Vamos a celebrar esta fiesta de San Miguel, este desfile cívico de San Miguel que quiere, tiene una doble finalidad. Por un lado, recrear las tradiciones históricas de la fiesta barroca de San Miguel en Tudela, que tuvo una gran importancia, que tuvo una gran importancia hasta el siglo XIX y para ello contamos con la recuperación de un personaje histórico que es el San Miguel Viviente que vemos aquí y que está representado por Miquel Eraso Navarrete. El personaje es obra de Aitor Calleja y de Carmen Izco como modista. Esta representación es simbólica porque en aquella época, a través de estos actos, se quería explicar a la gente que la mayoría era iletrada, es decir, no sabía leer ni escribir, los aspectos más importantes de la doctrina, de la religión, etc. Entonces aquí vamos a ver un pequeño auto sacramental, en esencia simboliza la lucha entre el bien y el mal, el mal representado por la tarasca y los siniestros tarasqueros, y el bien representado por la candidez, la inocencia de la doncella y por la espectacular llegada como enviado celestial de San Miguel Arcángel, que según la teología cristiana era el general de los ejércitos celestiales. En este caso, la Guardia de Alabarderos hace de Ejército de San Miguel y sin más, vamos a ver el desarrollo de este acto. Gracias. A ver, chavalín, te van a comer. ¡Hijos del maligno, venid a atacar a esta doncella de inocente faz! ¡Ha llegado la hora de que triunfe el mal! ¡Vamos a por ella, que la hemos de aplastar! ¡Hijos del maligno, vamos a por ella! ¡El mal debe triunfar! ¡Muerte a la doncella! 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 ¡ a Cristo el bien que nos salva. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Ángel el que lo vio. El bien ha triunfado. San Miguel como enviado celestial ha librado a la humanidad de todos los pecados y males que le afligen. Para celebrarlo las figuras de los cuatro evangelios actuarán bailando la danza ir por el mundo. Representa que una vez establecido el poder celestial el bien en toda la humanidad se envía a los evangelios para ser predicados por todo el orbe por los cuatro puntos cardinales. Por eso forman las figuras del águila, el león, el toro y el ángel una cruz y al final todos acabarán reverenciando al arcángel y el en definitiva a la divinidad. Los cuatro evangelios danza id por el mundo. ¡Gracias! 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 esta danza de los evangelios. Ahora, en primer lugar, agradecer a los chavales, chicos y chicas de la escuela de bailadores que tan magistralmente han interpretado la danza. Y les invitamos a continuar. Un aplauso para ellos. Y para San Miguel, que también ha bailado. Ahora continuamos el desfile. Vamos hasta el Parque Perrinche. Allí hará una exhibición la agrupación de banderas y músicos Ciudad de Tudela y junto al Centro Cultural Sánchez Montes haremos el homenaje a Felipe Terren. Bailará la comparsa de Cabanillas, la pieza Tres Montes y la comparsa Perrinche, la J de Tudela. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!